Buenos días compañeros, a continuación vamos a recordar algunos puntos acerca de la operatividad para la atención de los alumnos con aptitudes sobresalientes, recordando que si bien la mayoría de nosotros inició este proceso conforme inició también el ciclo escolar, la atención, la detección de los alumnos con aptitudes sobresalientes es un proceso que debe de estar de manera permanente. Y que debe de ser continuo, por lo que no se limita únicamente al inicio del ciclo escolar. Para ello vamos a recordar o vamos a revisar de manera general cómo se realiza este proceso, esta operatividad en la propuesta estatal. Como ustedes saben, hace unos días se entregaron a los centros la segunda edición del cuadernillo de aptitudes sobresalientes en el que conforme al trabajo cercano que se realizó con ustedes, especialmente con psicólogos, se hicieron algunas modificaciones en torno a este proceso. Bueno, a grandes rasgos tenemos cuatro momentos de atención o de trabajo con las aptitudes sobresalientes que son la detección inicial, la planeación grupal, la evaluación, el determinar si o no hay una evaluación de EPP. Y bueno, determinar si o no es necesario hacer el plan de intervención. Para ello, en el primer momento que es la detección inicial, hablamos de potenciales sobresalientes. En este momento todavía no sabemos si el alumno tiene aptitudes sobresalientes en alguna de las cinco áreas que conocemos. Solamente estamos hablando de la posibilidad de ser sobresaliente. Para ello, iniciamos con la hoja de derivación que se supone que ya el docente de grupo debió de haber realizado o terminado su diagnóstico en aula. Para entonces darse cuenta si hay alumnos que están sobresaliendo por encima de sus pares, por encima de sus compañeros dentro de esta aula. En caso de ser así, pues entonces inicia este proceso de derivación, evidentemente solicitando y llenando la hoja de derivación. Una vez entonces que llega al equipo de USAER este alumno derivado, en el primer momento de la bota de recursos, que son las primeras sugerencias, vamos a recomendar la administración, el diseño y la administración de las actividades exploratorias para determinar si existe o no este potencial sobresaliente. Estas actividades exploratorias se administran dentro del grupo a todo el grupo. No se realizan de manera individual únicamente con aquellos alumnos de los que se sospecha aptitud sobresaliente. Pensando y recordando que estamos hablando de alumnos que sobresalen de su contexto, es decir, de sus pares, se tiene que administrar a todo el grupo de manera grupal para que entonces podamos tener estas diferencias de desempeño, ¿no? Entre algunos, entre los alumnos y sobre esto, otros compañeros. Bueno, estas actividades exploratorias, como ustedes saben, en las primeras sugerencias, tardan un aproximado de cuatro semanas. Posteriormente a esta realización de actividades exploratorias, que también se recomienda, se hagan en todas las áreas, se realiza un análisis de evidencias y de productos tangibles que puede ser de estas actividades exploratorias, que pueden ser productos de años anteriores, que pueden ser productos de otras actividades que realmente nos parezcan significativos. Y esto lo vamos a ir registrando en el formato de segundas sugerencias. Posteriormente, vamos a hacer la administración del test de matrices progresivas de ARABEN, que nos va a servir como un primer filtro, como un screening, para determinar la capacidad intelectual del alumno, al menos en las áreas que mide, ¿no? El ARABEN en especial. ¿Por qué elegimos el ARABEN o por qué se eligió? Porque existen varios estudios que nos hablan de que esta herramienta, este instrumento, es un buen predictor de la posible aptitud sobresaliente, ya que no tiene carga cultural, ya que mide algunas cuestiones que parean con una alta capacidad intelectual general, y que además es un test de fácil administración. En este momento recordemos que todavía no estamos haciendo un IPP y que por lo tanto no necesitamos una evaluación exhaustiva o más fina de las habilidades de inteligencia del alumno. Estamos en un primer filtro. Posteriormente, ya que tengamos toda esta información, la información que nos dio el docente en la hoja de derivación, los resultados de las actividades exploratorias, el análisis interdisciplinario de estas evidencias y de estos productos tangibles, y los resultados del test de matices progresivas de ARABEN, entonces vamos a hacer el análisis de la información y hacer la conclusión de este proceso para determinar si el alumno siempre sí o no posee potencial sobresaliente para continuar el proceso. Esto lo vamos a redactar en la conclusión del agote de recursos. En este momento nuestro alumno puede salir con potencial sobresaliente en una área o en dos o en tres o en este momento ya no sale y entonces terminamos ahí el proceso. Si el alumno continuara saliendo, continuáramos sospechando de este potencial sobresaliente en cualquiera de las áreas, entonces el alumno pasaría a un proceso de planeación grupal en la que, como ustedes saben, en el tomo de aptitudes sobresalientes hay un formato específico que más adelante nos van a compartir, en el que se realizan actividades de enriquecimiento para alumnos con potencial sobresaliente. Dicha planeación debe realizarse por al menos seis meses. El siguiente paso sería entonces que al término de estos seis meses observemos quiénes de estos alumnos que comparten un subgrupo con otros alumnos con potencial sobresaliente destacan de este subgrupo. Y entonces, si este desempeño por encima de este subgrupo es en dos o más aptitudes y una de ellas es intelectual, entonces ahora sí pasamos a la realización de la evaluación psicopedagógica. Si el alumno tiene dos o más aptitudes, pero no es, una de ellas no es intelectual o no tiene más de dos aptitudes, entonces continúa en planeación grupal. Cuando realizamos la EPP, entonces, hacemos nuestra evaluación. Ahora sí administramos pruebas mucho más finas que más adelante vamos a ver y concluimos entonces si existe o no la presencia ya no de potencial sobresaliente, sino de la aptitud sobresaliente como tal. Y dependiendo de ello, entonces continuamos con el respectivo plan de intervención. Continuamos, por favor. Esta hacia abajo. Gracias. Recordemos entonces que el proceso de derivación de alumnos con potencial sobresaliente es aquel que se considera como la acción en la que el docente de grupo es quien identifica y solicita apoyo para un alumno en específico que se encuentra significativamente por arriba del desempeño académico y social del grupo de referencia y que para realizar la derivación, como hemos mencionado, se utiliza el formato oficial denominado hoja de derivación que se encuentra en el manual de operatividad. Mencionábamos que entonces parte de las primeras acciones radican en las primeras sugerencias específicas que son sugerencias que se proporcionan al docente regular para poder realizar acciones que nos permitan identificar, minimizar o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Están orientadas tanto a los contextos áulicos como al contexto familiar y al contexto escolar que tardamos aproximadamente cuatro semanas en llevarlas a cabo y que en el caso de las USAER itinerantes por las condiciones de la USAER misma estas primeras sugerencias pueden extenderse hasta una o dos semanas más. En el caso de los grupos en los que se sospecha que hay un alumno con actitud sobresaliente, entonces proponemos al docente regular la realización de las actividades exploratorias que puede realizarse con todo el grupo, como decíamos, no de manera individual, sino de manera grupal. Recordemos también que gracias al trabajo que ustedes hicieron en años anteriores en la Dirección de Educación Especial contamos con un compendio de actividades exploratorias para cada una de las cinco áreas de las cuales pueden hacer uso o bien pueden tomarlas como un apoyo para hacer adecuaciones o modificaciones pertinentes de acuerdo al contexto y lo que ustedes quieren explorar. Entonces, ya que tenemos este breve recordatorio, vamos a hacer esta primera actividad. Vamos a utilizar, por favor, el Padlet, que ahorita mis compañeras nos van a hacer el favor de compartir por medio del chat el enlace. Y en este Padlet vamos a escribir un ejemplo de lo que serían estas primeras sugerencias para alumnos con potencial sobresaliente. Ok, vemos entonces que en esta primera columna, que es la que vamos a llenar en este momento, sobre las primeras sugerencias, tenemos que dice, ok, realizar un trabajo de investigación con un tema de preferencia del alumno, como alguna actividad de creatividad, realizar un proyecto de investigación con el alumno que sea de interés, invitar a los alumnos a hablar libremente de sus intereses, perfecto, y animarlos a que lo hagan en colectivo, crear una historieta con los personajes que se les proponga, realizar actividades que impliquen el tema de interés del alumno, como los dinosaurios, solicitar al alumno con habilidades ampliar algún tema de su interés visto en clase y compartirlos con sus compañeros, identificar cuáles son sus intereses y pedirles preparar una pequeña exposición, aumentar la complejidad de las actividades del alumno, investigar a través de los temas vistos en clase los intereses del alumno, utilizar las TIC, que profundicen en una tarea que están haciendo todos los alumnos, sugerir actividades en las que destaque el alumno, realizar experimentos, ok. Nada más para puntualizar, recordemos que la exploración o las actividades exploratorias para explorar potencial sobresaliente, las hacemos de manera grupal, se administran a todo el grupo, a todos los alumnos, a todos los pares del alumno del que se sospecha potencial sobresaliente y en este momento en el que estamos precisamente en esta parte de la detección, nos enfocamos más que nada a esta parte de administrar de manera grupal para saber entonces si existe o no una diferencia entre este alumno que nos están reportando y sus pares, sus demás compañeros, ¿no? Más que en este proceso ya de intervención como tal. Muchas gracias, maestra Andrea. Bueno, una vez entonces que ya recomendamos la administración de actividades exploratorias con todo el grupo, entonces pasamos a esta parte de las segundas sugerencias. Que recuerden, estamos en un proceso de detección inicial, todavía el alumno tiene potencial sobresaliente, no sabemos si realmente tiene aptitudes. Si fuera otro año, un año posterior y ya sabemos con certeza que el alumno tiene aptitudes sobresalientes, pues a lo mejor la intervención sería distinta, ¿no? Bueno, en estas segundas sugerencias, recordemos que son orientaciones detalladas acordes a las características de los alumnos que se proporcionan cuando los apoyos sugeridos en las primeras sugerencias, que nos llevó cuatro semanas, perdón, o seis semanas, dependiendo. Este, vamos a hacer el seguimiento durante ese periodo, no favorecieron entonces el desempeño del alumno derivado. Al término de esta, se evalúan los resultados y se analiza de manera conjunta con el docente de grupo qué sucedió, cuáles fueron los resultados en torno al desempeño del alumno para así determinar la situación de estos. Es decir, si requieren o no requieren EPP, si recibirán apoyos y quiénes son los alumnos que no requieren atención del servicio. Esto se hace de manera general con todas las otras condiciones. En el caso de aptitud sobresaliente, hay algunas especificaciones que comentábamos en la primera parte respecto a que si continúan siendo potencial sobresaliente, pasamos a una planeación grupal, hacemos la planeación grupal mediante enriquecimiento durante seis meses, y si el alumno sigue desempeñándose por encima de su subgrupo, es decir, de los otros alumnos con los que comparte la planeación grupal de aptitud sobresaliente, y destaca en dos o más áreas, y esta, una de estas áreas, es la intelectual, entonces pasamos a EPP. De lo contrario, nos quedamos en una planeación grupal. El tiempo de implementación de estas segundas sugerencias también dura aproximadamente cuatro semanas, o en el caso de las USAID itinerantes, se pudiera extender hasta dos semanas más. ¿Qué pasa específicamente con aptitudes sobresalientes, decíamos? Entonces, en el caso de los alumnos con sospecha de posible haz, lo que se recomienda después de la administración de las primeras sugerencias es analizar las evidencias y los productos tangibles de esas actividades exploratorias que recomendamos en el momento inmediato anterior. Es decir, vamos a revisar cuadernos, tareas, trabajos de investigación, productos destacados que haya realizado el alumno, con la finalidad de establecer si estas evidencias ponen de manifiesto el potencial sobresaliente del alumno, y entonces, a partir de ello, continuamos con las segundas sugerencias. Decíamos que esto se va a registrar en el formato Registro del Proceso de Agote de Recursos, y que posteriormente, como parte de las acciones de la USAER, vamos a administrar el test de matrices progresivas de la ARABEM, en el que, si obtenemos un percentil 75 o superior, que este es un cambio que se hizo en esta segunda edición del manual, entonces, estamos hablando de que el alumno sí tiene potencial sobresaliente en el área intelectual. Recuerden, el test de matrices progresivas de la ARABEM nos sirve para la parte intelectual. Si el alumno sale en percentil 75 o superior, entonces, hablamos de que existe potencial sobresaliente en esta área intelectual. Una vez que tenemos, entonces, toda esta información, realizamos el análisis global de todo ello, y, entonces, concluimos en la hoja de eventos significativos si el alumno pasa o no al siguiente proceso. Ya ustedes nos hicieron el favor de compartirnos algunas actividades para las primeras sugerencias. Ahora, vamos a hacer algo similar, pero pensemos, entonces, en unas segundas sugerencias, en un ejemplo de las segundas sugerencias para alumnos con potencial sobresaliente. Podemos ver qué es lo que están compartiendo los compañeros. Gracias. Ok. Dice, exponer un tema específico de su interés al grupo en el que pertenece, organizar un proyecto de grupo y que el alumno con potencial sea quien ayude al docente regular a lidiar dicho proyecto, crear rincones de trabajo que puedan ser de lectura, de habilidades, de matemáticas, actividades de los libros de CREATICA. Pienso que son de entrenamiento cognitivo. Sí, CREATICA tiene muy buenos libros, muy buenos recursos con los que se pueden utilizar para todos los momentos de trabajo con los alumnos con aptitud sobresaliente. Sugerir que el alumno elabore un proyecto de interés. ¿Puedes bajarlo tantito, por favor? Gracias. Ahora sí es momento para plantear un proyecto de acuerdo a su interés para desarrollar la investigación, análisis y creatividad. Me parece muy puntual. Armar un centro de interés partiendo de los intereses de los alumnos. Establecer un subgrupo de alumnos con las características. Desarrollar proyectos o experimentos. Realizar actividades en las que tengan que crear algo con materiales reciclables. Realizar un trabajo de investigación más a fondo sobre un tema que haya realizado anteriormente el grupo. Claro, me permites aquí hacer un comentario. Claro. Esa es sugerencia. Gracias. Donde dice, realizar un trabajo de investigación más a fondo sobre un tema que haya realizado anteriormente el grupo. Aquí, volvemos. Fíjense que esta sugerencia podría ser un poquitito más específica. Porque entonces aquí ya tendríamos que platicar con el maestro. Yo digo, entiendo que aquí por el contexto virtual y general es así, pero yo nada más quiero dar un ejemplo de la especificidad. Aquí tendríamos que trabajar con el maestro de grupo, por ejemplo, y preguntarle cuáles son los intereses del alumno o en qué áreas destaca o qué asignatura le gusta o sobre cuáles son los temas de conversación. En fin, como que contextualizar un poquito el interés del alumno y las características del alumno. Y entonces la sugerencia podría ser realizar un trabajo de investigación más a fondo sobre el tema tal, como dice acá, el tema X, pidiéndole que pueda investigar tal sub tema. O sea, como que con el maestro, esta sugerencia habría que armarla un poquito con el maestro de grupo y hacerla más específica. Porque en ocasiones, cuando se dan sugerencias muy generales a los maestros, en el entendido de que nosotros, como miembros de educación especial, conocemos el contexto y sabemos a qué nos estamos refiriendo, a veces estamos por entendido que el maestro también está en ese contexto. Y por eso el maestro a veces no realiza la sugerencia porque no lo contextualizamos ampliamente. Gracias, Carlos. A ti. Una parte importante respecto a las actividades exploratorias del momento de detección es recordar también que lo ideal es explorar las cinco áreas. Cuando realizamos el compendio de las actividades exploratorias que ustedes amablemente nos compartieron, vimos que muchas de las actividades estaban muy cargadas al área intelectual y al área creativa, pero no a las otras tres áreas, ¿no? A la sociomotriz, a la socioefectiva, a la psicomotriz, a la artística, ¿no? Entonces, también hay que recordar lo importante que es la exploración de las cinco áreas. En el caso de Yucatán, nosotros lo hemos mencionado en otros momentos, vamos a hacer la identificación de las cinco áreas y por toda la cuestión de la carga de trabajo, la manera en la que está organizada la operatividad, creatividad, los procesos y los recursos con los que contamos. Más adelante ya se va a especificar, pero la intervención la vamos a hacer de manera más puntual con los alumnos con actitudes sobresalientes en el área socioafectiva, intelectual y creativa. Bueno. Algunas otras sugerencias dicen, presentar ante el grupo un tema del interés del alumno proporcionándole la oportunidad de liderar la organización de la actividad con el grupo, promover que los alumnos realicen preguntas sobre el tema del día, basándose en los temas que destacaron en la lista de cotejo de las primeras sugerencias. Excelente. Están concatenando las primeras con las segundas. Proponer una actividad con esa temática. Por ejemplo, si se destacó en idiomas, organizar un proyecto relacionado con esa temática, elevando el nivel de exigencia que se espera para el nivel en el que está el grupo. Muy bien. Muchas gracias. Una vez que hemos terminado este proceso de detección inicial, entonces vamos a determinar qué va a suceder con este alumno que es potencialmente sobresaliente. En primera instancia, tenemos dos opciones. Si el alumno presenta un desempeño igual que sus compañeros de grupo, esto quiere decir que no requiere de la atención específica del servicio de apoyo y por lo tanto va a continuar su proceso de aprendizaje y de participación dentro del aula regular. Por el contrario, si el alumno después de esta detección inicial presenta un desempeño por arriba de sus compañeros de grupo en al menos una de las cinco aptitudes que conocemos, entonces vamos a iniciar el trabajo a partir de una planeación grupal con el formato específico para las aptitudes sobresalientes. Inclusive, si tenemos varios alumnos que tienen aptitudes sobresalientes independientemente de las áreas, podemos propiciar que se trabaje de manera conjunta para que puedan entre ellos argumentar, debatir, comprobar hipótesis, etcétera. En caso de que el alumno tenga un desempeño por arriba de sus compañeros de grupo, entonces decíamos, se inicia esta intervención con la planeación grupal y el formato para aptitudes sobresalientes en las que vamos a encaminarnos a trabajar actividades de enriquecimiento escolar, áulico y extracurricular. Si después de que hemos estado trabajando durante al menos seis meses estas actividades de enriquecimiento, vemos que el alumno continúa destacando significativamente, pero ahora dentro de su nuevo subgrupo de pares, o sea, de entre otros alumnos que también tienen potencial sobresaliente, y vemos que este alumno destaca en al menos dos aptitudes y una de ellas es el área intelectual, entonces procedemos a la realización de la EPP, o por lo menos a incluirlo en la jerarquía de la lista de EPP para determinar en qué momento vamos a realizarlo, realizar la evaluación. Para ello, pues en esta EPP vamos a especificar el motivo por el cual vamos a realizarla, las áreas de aptitudes sobresalientes y los campos del quehacer humano en los que manifiesta dichas aptitudes, y tener muy claro que la especificación del motivo de evaluación nos va a permitir la selección más propicia de los instrumentos que debemos utilizar para la elaboración de la misma. Recordando que el manual de operatividad y el tomo de aptitudes sobresalientes nos marcan una línea respecto a los instrumentos que debemos de administrar. Bueno, pues por el momento, por mi parte, sería todo, y a continuación cedo la palabra a la maestra Nayaya. Muy buenos días a todos. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar abordando esta atención de los alumnos potencialmente sobresalientes y que después de un proceso de detección determinamos que no requieren un proceso de evaluación psicopedagógico, sin embargo, sí requieren continuar con apoyos que nos permitan, pues bueno, mejorar o facilitar el proceso que está desempeñando, tanto académico como social, ¿no? Y esta atención, pues bueno, la vamos a registrar en el formato de planeación grupal. La planeación grupal es un documento en el que se mencionan de manera general las acciones, estrategias que el equipo de educación especial implementará, pues para poder dar una respuesta a estas necesidades o requerimientos que presentan los alumnos que se han identificado. En este término, cuando terminamos el agote de recursos, pues vamos a seguir dándole estos apoyos, ¿no? Para mantener, pues, este desempeño que sea pertinente y lo vamos a hacer en esta guía de planeación grupal. La planeación grupal es un documento estructurado a manera de tabla en el que se registra la información de estos alumnos que se atienden en cada grupo y en cada grado, pues, de la escuela en la que nos estamos brindando el servicio. Aquí vemos el formato de planeación grupal donde registramos todos los que participamos en la atención de los alumnos que presentan alguna discapacidad u otras condiciones, ¿no? Este es el formato que se utiliza para todos los demás alumnos que están en atención en USAER. Pero la planeación grupal en específico de alumnos con aptitudes sobresalientes que se encuentren en la atención grupal también requieren, pues, planificar acciones, ¿no? Para organizar la intervención basada en el modelo de enriquecimiento de cada uno de los especialistas de apoyo. Aquí es importante mencionar, ¿no? Sabemos que todos participamos en la atención de todos los alumnos y en el caso de los alumnos que ya detectamos con potencial sobresaliente, también todos debemos desempeñar, pues, una intervención, ¿no? Estas acciones deben plasmarse en el formato denominado planeación grupal de aptitudes sobresalientes. También está organizado a manera de tabla y donde se registra información de los alumnos derivados de cada grado y grupo escolar. Que esto es igual que la atención que se da a todos los demás alumnos que presentan otras condiciones u otras discapacidades. Este es el formato que vemos en el, está en el tomo dos de las aptitudes sobresalientes en la página 63. Y es la guía de planeación grupal AS. Y aquí vemos, ya la hemos abordado, los que han estado presentes en algunas de las otras sesiones de acompañamiento, ya hemos trabajado en análisis de este formato, ¿no? Aquí de manera general vamos a ver que se registran los datos del docente, del grupo, el grado y el curso escolar, los nombres de los alumnos derivados de ese grupo detectados con potencial sobresaliente y la fecha de derivación e inicio de atención, la aptitud que se pretende trabajar con este alumno, ya sea intelectual, creativa, socio-afectiva, psicomotriz o artística, el tipo de enriquecimiento que se va a decidir trabajar con ellos, escolar, áulico o extracurricular, las estrategias que se van a planeadas y los responsables. Aquí, como vemos en algunos de los ejemplos, se ponen de manera muy concreta y quiénes van a ser los responsables y la temporalidad en la que se van a realizar, ¿no? O sea, podemos, este formato es anual, sin embargo, su revisión, al igual que la planeación grupal de los demás alumnos, tiene que ser trimestral, o sea, vamos a ir revisando trimestralmente cómo nos está yendo con las acciones que estamos planeando con estos alumnos, tomando en cuenta que, pues, vamos a seguir realizando actividades de enriquecimiento de mínimo seis meses, ¿no? Ok. Veo aquí unas manitas levantadas. No sé si ya registraron en el chat, como estoy proyectando, no visualizo si mis compañeros me apoyan con algunas cuestiones del chat, o no sé si van. En el chat no tenemos nada, Nayali, pero sí la maestra Nora y la maestra Andrea. Ok. Creo que tienen algunas dudas. Adelante, maestra Nora. Hola, gracias. Tengo una pregunta específicamente en cuanto a la vinculación con docente en esta planeación. Normalmente tenemos como, bueno, ponemos al docente de grupo. En el caso de secundaria, a veces nos genera como controversia porque pensamos como en automáticamente poner al maestro tutor, que es como quien da un poco más de acompañamiento emocional al grupo. Pero en la práctica nos encontramos que tutoría es una asignatura de una hora. En realidad el maestro tutor conoce a los alumnos 50 minutos a la semana. Mientras que a lo mejor un maestro de matemáticas conoce 50 minutos por día y los ve 5 veces por semana, igual que español. O también hemos pensado si ponemos, por ejemplo, al maestro que esté vinculado con la aptitud, que esté destacando más en el alumno, ¿no? O sea, a lo mejor es de formación cívica, a lo mejor es de ciencias. ¿Hay alguna recomendación? Porque es como decimos, guay, ¿cuál puede ser el criterio, no? El tutor, que suena como el que automáticamente, pero realmente no siempre es el que más nos conoce. O nos vamos por el área afín o por el que pasa más horas con el grupo. ¿Cómo podríamos manejarlo? ¿Hay alguna sugerencia de parte de la dirección? La de arriba no puedo comentar. Sí, yo creo que allá la respuesta no puede ser única. La respuesta va a depender de la vinculación de la, en tu caso, Nora, de tú, SAER, tú como docente en una escuela y la organización de la escuela. Porque todas las opciones que tú dijiste podrían ser la respuesta. Y podrían, una, ser aplicadas a tu escuela, más no a los otros. Es decir, vamos a ver también, en muchos casos, por ejemplo, el prefecto es una persona muy propositiva, por ejemplo. Y a veces en esta escuela va a ser el prefecto, pero en la otra escuela para nada pondría yo al prefecto, al perfecto, perdón. Entonces, por eso te digo, la respuesta no es única. Va a depender de las características. En este caso, a lo mejor, el alumno con estudios sobresalientes tiene un área de interés en ciencias. Y los maestros, por ejemplo, en biología, es un maestro que tú ves que sí apoya y que está interesado y que ha hecho una vinculación socioemocional con el alumno. Bueno, en esta escuela o para este alumno, a lo mejor es con este maestro con quien me voy a vincular, ¿no? Entonces, la respuesta no puede ser generalizada, es esta persona. La respuesta es, es el docente de USAER en conjunto con el equipo interdisciplinario de USAER, quien va a analizar las características de la escuela, la relación con los maestros, las características del alumno, los áreas de interés del alumno, etcétera. Quien va a determinar a quién se le pueden dar las sugerencias. Gracias. De nada. Maestra Andrea Meyenberg. Ay, creo que ya, ya bajó la mano. Ok. Sí, buenos días, perdón. Sí, la bajé porque iba a hablar, pero no activo el micrófono. Este, buenos días. Una duda que va en relación entre lo anterior y ahorita. Como que no me termina de quedar claro en qué momento paso a la planeación grupal si determiné que no requiere PP. Pero, o sea, como que ahí me confundí. No sé si no lo estoy entendiendo bien. Es que estuve analizando bien. A la primera diapositiva. administramos el ARABEM y con toda esa información hicimos nuestro análisis global y concluimos en el agoto de recursos. En esta conclusión puede decir, el alumno realmente, después de analizar toda esta información, no tiene potencial sobresaliente. En ese momento concluimos, es decir, no pasamos a una planeación grupal, ¿ok? El alumno sí tiene potencial sobresaliente. Entonces, definimos a qué áreas, en qué áreas se está destacando con potencial sobresaliente y entonces nos vamos a una planeación grupal. Esta planeación grupal va a estar enfocada al enriquecimiento en específico de esas áreas en las que él destacó y la vamos a realizar durante seis meses. Después de estos seis meses, el alumno sigue mostrando ahora con este nuevo grupo de pares, que son todos los alumnos con potencial sobresaliente y que comparten su planeación grupal. Ahí sigue destacando el alumno de manera significativa y además presenta un desempeño superior en dos o más áreas, puede ser en tres, puede ser en las cinco, y en una de estas áreas es la intelectual. Entonces, ahora sí, pasamos a una EPP. No destaca más que en una área o destaca en dos, pero ninguna de estas dos es intelectual. Nos mantenemos en planeación grupal. Y aquí yo quisiera agregar dos comentarios, claro. En relación a esto último, dice, no destaca en una o dos que no son del área intelectual. Nos mantenemos en planeación grupal o bien, dependiendo de cuáles sean las actitudes sobresalientes a las que destaque, canalizamos a otros centros que puedan potenciar esa actitud sobresaliente todavía más. ¿No? Como este alumno sobresale significativamente de la media de sus pares, pero ahora recuerden que sus pares ya no es el grupo. Ahora sus pares es ese subgrupo con alumnos potencialmente sobresaliente, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo diga este alumno requiere EPP? No quiere decir que en ese momento voy a hacer la EPP, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que ese alumno, donde yo dije que requiere EPP, se va a integrar a mi lista de priorización de EPPs de la USAER. ¿Se acuerdan que al inicio del curso tenemos que hacer una lista de priorización? O sea, en esta USAER, en esta escuela, ¿cuáles son los alumnos que requieren EPP, ¿no? Y tenemos al alumno A, B, C, D. Ok, ahora la segunda parte es priorizar. Y entonces a lo mejor es más urgente, en primer lugar voy a poner la evaluación de este alumno con transformación de autista. Ahora, o este alumno, puede ser que sea urgente esa evaluación psicopedagógica de este alumno con actitudes sobresalientes, porque está en un desempeño muy disparado. O sea, sí puede estar en primer lugar este alumno sobresaliente. Pero lo que quiero decir con este comentario es que cuando aquí en planeación grupal decimos que vamos a trabajar con el alumno y determinamos que sí requiere el EPP, no quiere decir que en ese momento, sino que ese nombre de ese alumno se va a integrar a la lista de priorización. Y entonces, en el equipo interdisciplinario, nuevamente, dependiendo del contexto, de la cantidad de equipo de apoyo que tengan, de la lista que tengan, de los casos que tengan, vamos a incluir a ese alumno en esa lista de priorización. Claro, gracias. Muchas gracias. Y además, mientras tanto, en lo que se hace la EPP, pues seguimos en el enriquecimiento en los diversos contextos a través de la planeación grupal. Perdón, Maestra Conchi, acá nos llega una pregunta en relación a esto que acaba de mencionar. Antes de que levantaran la mano en el chat, nos dicen, ¿es esencial que destaque en el área intelectual para pasar a EPP? Sí, en este caso sí es importante. O sea, en la propuesta estatal sí es importante que destaque en el área intelectual para poder pasar a una evaluación psicopedagüe. Creo que Mayra también tiene. Sí, 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 porfis, gracias. Mi duda es sobre cuál es el sentido de hacer la EPP si ya vimos, no sé, durante ese trabajo de enriquecimiento ya viste que destaca significativamente y ya tienes como estas ideas de qué hacer, canalizarlo en algún lugar, etcétera. ¿Para qué haríamos una EPP? ¿Qué haríamos con ese resultado? ¿Qué estaríamos buscando? Tu pregunta te la voy a invertir. Ok. Tenemos un alumno que ya vimos que tiene muchas cuestiones de que parece que tiene una discapacidad intelectual. Ya tenemos algunas cuestiones de que se conoce el sistema de aprendizaje. Ya vemos, ¿para qué hacemos un EPP? No sé, para tener como esta estructura, pues estos datos, confirmarlos a través de instrumentos, visualizar las respuestas, tal vez, que se va a dar a cada necesidad que vamos viendo. Es lo mismo del alumno sobresaliente. O sea, el alumno sobresaliente, estamos viendo que está muy por encima de su desempeño de este grupo. Ese alumno que está muy por encima del desempeño de su nuevo grupo de pares, también tiene el derecho y requiere unas respuestas muy pertinentes a las particularidades de su desempeño sobresaliente. Entonces, porque la verdad, bueno, eso es en la experiencia de trabajo con algunos sobresalientes. Cuando se hace la evaluación psicopedagógica, y acuérdense que la evaluación psicopedagógica es un producto, perdón, es un proceso que implica un estudio a profundidad del alumno. Cuando hacemos ese trabajo con padres, conocemos cómo está la situación en la familia, cuando conocemos cómo hacía ese desempeño desde pequeño, cuando vemos los intereses específicos, cuando se aplican más, cuando se aplican cuestiones ya más profundas, podemos definir las necesidades educativas específicas que el alumno tiene, y se puede potenciar con toda esa gama. Es cuando podemos aplicar actividades de mentorazgo, con vinculaciones con universidades, para que tengan tutores específicos, recordemos que tanto derecho y necesidades específicas tienen los alumnos que están con alguna discapacidad, como los alumnos que presentan actitudes sobresalientes. Perfecto. Ok, gracias. Pero entonces, acá sí, algo importante es que este alumno, vean lo que dice, tiene un desempeño significativamente por arriba de su grupo. Es decir, requiere apoyos y ajustes razonables específicos, ¿no? Creo que Pamela tenía y luego Daniel, y ya luego sí continuamos con la siguiente actividad. Buen día. Sí, las características del alumno son muy evidentes, o sea, sobresale sobre su grupo. Tanto se ve por su desempeño en las actividades, en la capacidad expresiva y todo. Se tiene que seguir el proceso de actividades exploratorias, evidencias y todo. Se tiene que seguir ese proceso, a pesar de que sobresalga evidentemente del grupo. ¿Ya prefieres a la parte del grupo inicial? Ajá, al proceso de detección inicial. Si el alumno, sus características son muy evidentes porque sobresale del grupo. Bueno, hablo porque tenemos un niño en segundo año de comunidad, que es muy sobresaliente desde el hecho de que te puede hablar de temas que de acuerdo a su edad, pues te sorprende, ¿no? Por las características que es una comunidad pequeña, que está en segundo año, y él ya te habla de temas, pues de su interés, ¿no? Que él investiga, porque él se mete a internet e investiga. Si hay este proceso, ¿se tiene que seguir este proceso de exploración? Esa sería una de mis preguntas. Y otra, este... Déjame que te puse un plato de esta, para no parar, porque a veces la respuesta es sí. Lo que pasa es que ese proceso va a ser más breve. Ah, ok. O sea, sí se tiene que cubrir, porque sí tendremos que tener la evidencia de que, por ejemplo, de que analizaron evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias? Lo que tú me estás contando. Hace investigaciones, ¿qué hace en su caso? O sea, sí tienes que hacer ese análisis de evidencias. Si el maestro te lo tienes que derivar, que es el inicio de la intervención de la USAER, ¿no? Le tienes que aplicar la RAVEN, que por supuesto va a salir alto, ¿no? Y entonces tienes que hacer tu hoja de eventos significativos donde vas a hacer la conclusión. Entonces sí tienes que hacer ese proceso, aunque quizás, si de entrada el alumno ya está muy por encima del grupo, esto va a ser más corto, ¿no? Sí. Y al aplicarle la RAVEN, pues sí, salió en un perceptible de 95. Entonces, aquí nos podemos mantener con la planeación grupal, porque como usted nos dice, tenemos que priorizar EPP, sin embargo, pues en la escuelita EDS-STEN, pues la verdad sí, se sobresale mucho y a la maestra, como sabemos, muchos maestros se sienten agotados porque es un alumno que pregunta mucho y cuestiona y todo, ¿no? Entonces, si ya salió mi RAVEN alto, pues hago el proceso, ¿no?, de esa conclusión y determino, ¿no?, de que sí hay una actitud sobresaliente. ¿Me mantengo en la planeación grupal o tendría que yo hacer ese proceso de priorización para llegar a la EPP? Las dos cosas. Tienes que hacer tu proceso de priorización y tú determinas, bueno, en ese listado dónde voy a meter, o sea, en qué lugar va esa priorización, pero en la planeación grupal tú ya puedes hacer actividades de enriquecimiento. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy, tú ya puedes trabajar con él, ya puedes sacarlo al aula y trabajar, o en el salón, actividades dentro del salón que también está, ahorita vamos a ver el centro de interés, es una actividad que se hace dentro del aula y que beneficia no solo al alumno con actitudes sobresalientes, sino a todos los alumnos y que inclusive el alumno puede estar dirigiendo, o los niveles de involucramiento en la actividad pueden ser diferentes porque este alumno está muy por arriba del grupo, pero sí, ya tienes que hacer actividades ya para él, aunque sean redactadas en la planeación grupal, ¿no? En la planeación grupal, ok. Gracias, doctora Conch. Sí, al contrario, mucho gusto, Pamela. Y ya por último, el discólogo Daniel, para pasar al siguiente tema. Muy bien, gracias. Sí, yo de manera breve, porque el comentario que tenía, creo que ahorita ya lo explicó, este, pues dio un ejemplo Pamela, ¿no? En el sentido de que debe de haber alguna opción de análisis, por ejemplo, de caso cuando se den algunas de estas situaciones como la que ella explicó, porque si nosotros contemplamos la posibilidad de que tengamos a varios alumnos que estén en este, con este potencial sobresaliente, dependemos de la derivación de algunos de los maestros regulares. Es decir, puede darse el caso, como creo que es lo que ella está explicando, que solamente tiene un alumno y a este alumno, pues tendríamos nosotros que hacer ese análisis para poder distinguir y definir si es un alumno con el que vayamos a continuar a realizar una EPP o continuamos trabajando con el enriquecimiento, ¿no? O sea, es decir, ahorita se estaba explicando que deberá de compararse, pero en el caso de que no tengamos, entonces se hace un análisis de casos, es lo que considero. ¿Es así? ¿Están de acuerdo? Es correcto, es correcto. O sea, siempre la decisión interdisciplinaria, la toma de decisiones interdisciplinaria es el mejor aval o el mejor procedimiento para hacer esos cambios y ajustes que ustedes mencionan. Y bueno, por último, ahora sí, Pedro, última y nos vamos ya a la siguiente. ¿Qué tal? Buenos días. En el caso de nosotros de la UCED secundaria, si tenemos alumnos con relación a las actividades exploratorias, si tenemos alumnos que vienen de la primaria con un expediente grupal porque han sido atendidos como posibles ASC, porque no tienen un EPP y no se ha terminado totalmente, o participaron en el programa pauta, ¿tenemos que hacer actividades exploratorias o de una vez ya pasamos a los siguientes pasos de todo el proceso de detección? Las actividades de pauta se consideran exploratorias, ya las pasaron. Y los que llegaron de primaria, igual que ya hicieron actividades, se considera que ya se hizo actividades exploratorias, ya lo hacemos, nos vamos directamente a... Sí, es correcto. Sí. Ok, perfecto, gracias. Pues, el día de hoy, continuando, vamos a hablar acerca de este proceso de evaluación psicopedagógica que se lleva a cabo con los alumnos con aptitudes sobresalientes, ¿no? Con los alumnos en atención. Sabemos que la evaluación psicopedagógica, pues, es un proceso donde se recolecta y se analiza la información con tres objetivos, ¿no? Primero, pues, conocer con mayor profundidad a nuestros alumnos, las características de nuestros alumnos, con la finalidad, primero, de identificar sus NEE, también de determinar el tipo de apoyos y ajustes razonables que requieren, y determinar también si existen o no las barreras para el aprendizaje y la participación en los diferentes contextos del alumno, que sabemos que pueden ser el escolar, el familiar o el social, ¿no? Y, bueno, ¿cuándo se realiza la evaluación psicopedagógica de un alumno? En la segunda edición del tomo 2 de aptitudes sobresalientes, en la página 13, nos dice, los alumnos que en la conclusión del agote de recursos presentan aptitudes sobresalientes o potencial sobresaliente serán atendidos mediante una planeación grupal que contemple actividades de enriquecimiento cuando menos durante seis meses. Se han abordado estrategias de enriquecimiento en la sesión de hoy, donde, pues, bueno, se ha hablado del beneficio, ¿no? No solamente para los alumnos que estamos identificando potencialmente sobresalientes, sino también para los alumnos del grupo, ¿no? Entonces, hay que realizar estas actividades de enriquecimiento en registrar estas acciones en la planeación grupal durante al menos seis meses. Durante este tiempo, se observará a los alumnos que destaquen significativamente de entre los compañeros con los que comparte esta planeación grupal AS. A estos alumnos que destacan significativamente en dos o más aptitudes, siendo una de ellas la intelectual, son a los que se les realizará una evaluación psicopedagógica. No sé si con estas precisiones ya queda un poquito más claro, ¿no? Este proceso, ¿no? Entonces, resumiendo, realizamos nuestro proceso de identificación, nuestro proceso de agote de recursos, y en la conclusión de este proceso a los alumnos que consideramos potencialmente sobresalientes, los vamos a atender a través de una planeación grupal, de manera grupal, durante seis meses con actividades de enriquecimiento. Al concluir esto, ahora sí, durante este tiempo vamos a estar observando cuáles son los alumnos que sobresalen de este subgrupo de alumnos que atendemos en nuestra planeación grupal AS. Y de ahí, bueno, vamos a determinar los que destaquen significativamente en aptitud intelectual y en alguna de las otras aptitudes. Y a ellos se determinará realizar una evaluación psicopedagógica. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos un espacio para comentarios finales. No sé si haya algún comentario en el chat, alguna duda, aprovechando que todavía está la maestra Concha aquí, o alguna precisión, maestra Concha y más. Por mi parte, ninguna. Nada más que nos habían hecho preguntas sobre la evaluación psicopedagógica, no sé si con esto queda claro, si hay algún comentario. Concha, ¿me escuchan? Sí. Soy Karen. Me queda claro. No se le escucha. No hay interferencias. ¿Los quieres escribir mejor? Hay mucha interferencia. ¿Quieres escribirlos en el chat? Ahorita lo escribo. Gracias. Gracias. Gracias, César, por tu comentario. Aquí nos hacen una pregunta. Sí. Nos dicen, en el caso de los alumnos que ya tienen EPP, por un diagnóstico específico, ejemplo, TEA, bueno, que en este caso sería una condición, ¿no? Y se considera que además presenta una aptitud sobresaliente, es decir, una doble excepcionalidad, ¿cómo se abordaría la intervención con el alumno y la actualización de la EPP? Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí tendríamos que analizar un poquito la cuestión del trastorno del espectro artista, las características que lleva. Acuérdense que en muchas ocasiones tenemos alumnos que tienen talentos específicos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de un alumno que tenía necesidades asociadas a una discapacidad intelectual, pero que tenía un talento musical. O sea, tocaba la batería, inclusive toquen un grupo musical la batería, porque tenía un talento específico, ¿no? Entonces, ahí, en este caso, acuérdense que hay que ver ese talento que tiene, o sea, no sabría bien del caso, tendríamos que ver las características del alumno. Porque entonces, acuérdense que la intervención de la USAER va en relación a la condición que el alumno tiene. Y si tiene un talento específico, por ejemplo, música, tendríamos que derivar. Esos talentos específicos se derivan a instituciones que puedan abordar. Porque, por ejemplo, nosotros, en caso de que fuera música, como maestro de USAER, trabajaríamos algo para potenciar esa habilidad musical que él tiene. Sin embargo, como su talento es en música, sí podemos usar estímulos musicales o situaciones relacionadas con la música para la intervención con el alumno desde el punto de vista del enfoque del trastorno del espectro autista, ¿no? Que lo calma, qué sensaciones, qué cuestiones de comunicación puedo utilizar con él. Tendríamos que ver las características específicas del alumno, sus niveles de funcionamiento para poder dar una respuesta más certera. Pero sí tenemos que tener en cuenta de no perdernos que alumnos con doble excepcionalidad, por ejemplo, estamos hablando de alumnos como Ellen Kellen, por ejemplo, ¿no? La discapacidad intelectual que ella tenía, o sea, era tal que le permitió, a pesar de la discapacidad, realizar producciones, pues, bastante interesantes y sobresalientes, ¿no? Este, en Gaby Brimer, por ejemplo, que a pesar de la parálisis cerebral, también se convierte, hay una capacidad intelectual elevada que se convierte en producciones, bueno, en íconos, en ejemplos de esa doble excepcionalidad. Entonces, lo primero es caracterizar al alumno, hacer la evaluación psicopedagógica, que me dijeron que ya la tiene, pero que a lo mejor hay que actualizarla, y ver si es un talento específico, y si ese talento específico lo puede potenciar la USAER, o es necesario derivar por ese talento específico a otra institución. Gracias. Acá tengo dos comentarios. Uno es una recomendación para que usemos los libros que tenemos en los centros de trabajo sobre atmósferas creativas 1 y 2, rompiendo candados mentales de Betancourt, los libros de la colección de CREATICA y otros materiales que están en el inventario de algunos centros, ¿no? Asimismo, nos recomiendan remitirnos a la página de CEPAD Jalisco, que tienen también en Facebook, porque tienen actividades atractivas interesantes en torno a las aptitudes sobresalientes. Sí, María, no sé si, Edna, ¿los puedes poner en el chat, en la página del CEPAD Jalisco? Para que la podamos compartir. Y nada más déjame aquí en el caso de las moscas creativas y de CREATICA, esas son las actividades que les digo que ustedes pueden planificar como actividades para iniciar el día, para iniciar el trabajo, para la pausa activa, porque son actividades muy cortitas, chiquititas, que te mueven, te despiertan, te levantan, te activan, hay de movimiento, de verbales, y entonces tú haces esa actividad y la puedes planificar. O sea, estamos mencionando que en tu planeación grupal puedes mencionar qué actividad, o sea, que vas a usar esa estrategia, pues es una planeación individual, bueno, poder ir marcando qué, según las características del alumno, qué habilidades, qué actividades relacionadas con sus habilidades vas a utilizar. Igual es CREATICA, son actividades muy chiquititas, pero esas son, acuérdense lo que decía, hay dos maneras de ver la creatividad. El hecho de buscar actividades específicas y planificadas específicamente para la creatividad, pero también ver a la creatividad como una realidad transversal, que debemos fomentarla en todas las actividades que trabajemos con los alumnos. Tengo algunas preguntas sobre EPP. Me queda claro lo que comenta con respecto a la ruta hasta llegar a determinar si se hace EPP o no. Mi duda es, es una psicóloga, si se hace el WIS después de esos seis meses o al determinar que el alumno destaca en intelectual y se considera hacerle la EPP, pero al aplicar WIS no obtiene el puntaje, ¿qué pasa? No sé, no sabe si se explicó, pero es su duda. Este no, es que el WIS es un instrumento de evaluación psicopedagógica, perdón. Entonces, hasta que se le vaya a hacer la evaluación psicopedagógica, hasta que se determine que ya trabajé seis meses, si es un alumno que voy a hacerle evaluación psicopedagógica, lo mezclo, lo introduzco en mi lista de priorización y ya toca hacer la evaluación psicopedagógica, en ese momento empiezo a aplicar instrumentos de evaluación psicopedagógica. Ahora, vamos a suponer que aplican el instrumento de evaluación psicopedagógica y, bueno, no están ustedes seguros, parece que no es un alumno que tenga actitudes sobresalientes en el área intelectual y demás, ahí el deber ser es terminar la evaluación psicopedagógica. Es como cuando hacemos una evaluación sobre discapacidad intelectual o tomando en cuenta el trastorno del trastorno autista, al final determinamos si se presenta una discapacidad intelectual o no se presenta, o si hay un problema severo de aprendizaje o no es un problema severo de aprendizaje. En este caso, si hay un aspecto sobresaliente o no hay un aspecto sobresaliente en este alumno, sobre todo en el área intelectual. Y hay otra pregunta relacionada con la EPP también. Nos dice, ¿es necesario hacer una EPP para determinar que un alumno tiene AAS? ¿A cuáles alumnos reportar en estadística? Acuérdense que hablamos de dos cuestiones, potencialmente sobresalientes y aptitudes sobresalientes. Y bueno, ¿es necesario hacer la EPP? Es que eso depende de cada usuario nuevamente en qué sentido, en si tengo alumnos grupales, si entre los alumnos grupales hay alguno que destaca significativamente porque a lo mejor es un grupo de alumnos que son muy fuertes en cuanto a sus habilidades, destacan en el grupo, pero entre ellos, acuérdense que acá el siguiente nivel de complejidad es que voy a compararlos entre ellos y aquel que destaca significativamente en el subgrupo de alumnos de la EPP sobresalientes con potencialmente sobresalientes que estoy trabajando, a ese le voy a hacer la evaluación psicopedagógica, ¿no? ¿Me puedes recordar la segunda parte de la pregunta? Se me olvidó. Sí. ¿A quién, a cuáles alumnos reportaré en estadística? Ah, es que acuérdense, es lo mismo que hacemos con los alumnos que tienen discapacidad o alguna otra condición. Por ejemplo, ¿ustedes reportan a los alumnos con problemas de aprendizaje severos que tienen de manera grupal? ¿Los reportan? Sí, los reportamos. En este caso, los alumnos con actitudes sobresalientes que atienen de manera grupal también los van a reportar en estadística como alumnos grupales. ¿Y cómo reportan los alumnos, por ejemplo, con problemas de aprendizaje? ¿Los reportan problemas de aprendizaje? No lo saben porque no lo han hecho en la evaluación psicopedagógica. O bien, sí ya, pero determinan que su atención es grupal, ¿no? En este caso también los van a reportar como alumnos sobresalientes y ustedes están llevando la cuestión de que no se les ha hecho la evaluación psicopedagógica. Ustedes saben que están en planeación grupal, pero eso sí, no reportan a los alumnos que están en proceso de detección, reportan a los alumnos que ya están atendidos grupalmente, ¿no? Que ya están en ese proceso, ya determinaron que sí hay una potencialidad sobresaliente, ¿no? ¿Hay algún otro comentario? En el chat ya nos hicieron el favor de compartirnos la página del CEPAC Jalisco, ya podemos acceder, ahorita se los copiamos para todos. Ok. Nos comentan, a mí me llegó una pregunta, si hubo un cambio en el proceso de detección, en la reunión de acompañamiento del 16 de noviembre, nos dijeron que era un mínimo de 90 y ahora el 75 es correcto, sí, fíjense que, bueno, allá nos hicieron leer muchísimo, bueno, porque originalmente eran 90 porque estamos hablando de alumnos, nos estábamos enfocando mucho a alumnos con un alto nivel de rendimiento, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que cuando ustedes nos cuestionan y nos dicen, nosotros nos damos a la tarea, nunca desechamos lo que ustedes nos dicen, nos damos a la tarea de leer y de buscar una respuesta y sobre todo cuando muchos personas nos los comentan, bueno, alguna razón debe entender, ¿no? Y ya estuvimos leyendo hasta que encontramos la referencia, la referencia de autores internacionales que mencionan que sí es válido trabajar con alumnos con un percentil de 75, que es el primer filtro, es el prorrateo que se hace, es el primer filtro y es válido pasarlos a una evaluación más fina. Al encontrar las citas textuales de Zabala y de otros autores internacionales, bueno, ya con esa cita nosotros cambiamos a el percentil, ahora es el 75. Esa es una de las correcciones que trae la segunda versión. Comentarios de, que si por favor pueden compartir oportunamente el link donde se va a descargar todo esto que se va a compartir entre los servicios, cuando se tenga ya la información de las actividades que están ustedes aportando, lo que están diseñando. El link lo tienen ustedes ya, lo tienen los directores, todos los directores ya tienen su cuaderno de aptitudes sobresalientes segunda edición, perdón. Allí ya está el link y el código de barras, eso lo abre en el libro y en la página 11 por primera vez aparece ya el código de barras. QR, el código QR. El código de barras no es compra de súper, ¿verdad? Perdón. El código QR. Se deben escanear ya en su verificador de precios. No, el valor, mucho cariño, ese es el valor. Oiga, entonces, ahí ya aparece. Entonces, yo cuando les mande el correo para las actividades de creatividad, lo que vamos a hacer es que nos van a mandar a los otros y vamos nosotros a darle su manita de gato en cuanto a diseño, los logos y demás y los vamos a subir a ese link que aparece en el libro para que ahí lo puedan, todos los que tengan el libro, pues lo escanean con el teléfono y ya desaparece. No sé si hay algún otro comentario. Pues bueno, se agradecen las porras, ¿no? Porque nos ponen aquí que consideran valiosa la información. Hay algunos comentarios que consideran valiosa la información, de agradecimientos, este, que se llevan mucho de la sesión de hoy. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.